¡Suscríbete al canal! Y es un top de baidilla pero de color azul. Tiene los colores y es muy parecido al logo de la revolución. Y bueno, con el monto total que se pueda reunir, cada copia cuesta 30 pesos. Invitamos a la gente a que colabore a ayudar a un niño o un joven con cáncer.